Se da la partida de la séptima del programa Mil Metros a la Distancia. De inmediato, Lagabulín busca la punta. Segundo se ubica el Cajetilla. En el tercer puesto, muy cerca, Nakatomi. Cuarto, marcha Aero Josemi. Quinto, Hawan Loy. En el sexto lugar, por el medio, lo hace siempre top. En el grupo, ganando terreno, Razer. Ingresaron a los últimos 600 y en la punta va quedando por el medio, Nakatomi. A su costado, segundo, Lagabulín. En el tercer puesto va quedando Hawan Loy. En el cuarto lugar, muy cerca, viene ubicándose Caronte. Faltando exactamente 150 para la meta. En la punta, marcha Nakatomi. Nakatomi adelante, ha sacado cuerpo y medio. Segundo, el Cajetilla. Último 100, Nakatomi adelante. Pagador pasa al segundo lugar y ganó Nakatomi. Segundo, Pagador. El tercer puesto en línea, el Cajetilla. Junto con Hawan Loy. Luego, Lagabulín, Razer. A continuación, cómplice. Gana la séptima carrera del programa. El número 6, Nakatomi. Con la monta de Eric Arevalo.